Si a ti tal vez te han criticado, han dicho muchas cosas de ti, y han hablado mal de ti, y vos sabes que eso no es verdad, esas personas que critican, ¿sabes cómo las llamo yo? Perros que ladran. Para mí simplemente son perros que ladran. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú vas progresando en algo, las personas comienzan a criticar. A ver, si tú vas en una bicicleta, y siempre hay esos perros en la calle que te comienzan a ladrar, y si tú te detienes, el perro deja de latir. Te has fijado aquellos perros que le ladran a los carros, pero si el carro se para, ellos dejan de ladrar. ¿Qué aprendes con esto? Que cuando tú vayas avanzando en algo, vayas progresando, Dios te va bendiciendo. Entonces, ahí es cuando esas personas te comienzan a criticar, y comienzan a hablar mal de vos. Si quieres que dejen de hablar de ti, entonces no hagas nada, porque las personas que no hacen nada, quieren que vos también hagas nada. Así que vos siempre seguí trabajando por lo tuyo, por lo que querés, por lo que vos amás. Más, ahí deja a esas personas, simplemente van a ser perros que ladran, y a sus críticas no les pongas mente. Más bien, reíte, reíte. Si te están criticando, es porque estás haciendo las cosas bien. Más bien, además, solo son perros que ladran, no te van a morder.